Aquí está la licenciada Ibarra, la regidora, haciendo una gestión en el DIF, personalmente ella. A ti, ¿qué no es sobre dicha historia? Bueno, es algo muy importante porque vienen de a este operar a las personas que tienen cataratas. Sí. Entonces, pues estoy, hay varias personas, ¿verdad?, que apoyé para que estuvieran aquí en lista de... Apoyando en ese programa. Sí, sobre ese programa que está llevando el DIF y otros más, muy importantes también, ¿verdad?, que para el labio hendido, el labio leporino, son muchos programas que tienen también por el gobierno del Estado. ¿En cuanto usted está colaborando con el DIF? Pues, por lo menos pidiendo ayuda, ¿verdad?, para la gente que lo necesita. Sí. ¿Algo más, licenciada? Pues, un gusto en saludarlos, ¿verdad?, y que se enteren, ¿verdad?, todo lo que está haciendo también el gobierno del Estado, ¿verdad?, para lo del labio leporino, el hendido, y también para la rehabilitación. Cuando han tenido cáncer de mamá, ¿verdad?, este también rehabilita, ¿verdad?, a la hora que quitan. Entonces, el seno lo rehabilitan de una forma, ¿verdad?, que pueda quedar normal. Entonces, todo eso está haciendo ahorita, ¿verdad?, el gobierno del Estado, aunado, ¿verdad?, a lo de la vista, de catarata, los de profesión de catarata. Bueno, aquí está la... Pues, felicidades para Leticia de Bucieguez, ¿verdad?, que está trabajando mucho. Y ella es la presidenta. La presidenta del DIF. Bueno, pues, personalmente, como dijimos, la licenciada Ibarra, regidora, aquí en Mazatlán, haciendo la gestoría personalmente en el DIF municipal de este pueblo. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Un beso.